Ponte al día en música, esta semana en Global Hits con Armando Plata, Colombia, Mike Bahía, Estados Unidos sin motel, Francia, DJ Snake, Suecia, Avicii, México, Maná, Sasha, Benilleri, Rusia, Burito, Bélgica, Jamaica, Omi, Italia, Malika Eani, República Dominicana, Anthony Santos, Global Hits con Armando Plata, una hora con las canciones más populares alrededor del mundo, No te lo pierdas.